hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos jugando una carrera de ray y fury bueno como vieron en el título yo solamente quiero hacer una carrera y por juego para ver que me da un buen like se suscribe y activa la campanita para más notificaciones mía bueno y abajo en la descripción verán todos los links para descargar este rayo furia hackeado bueno si no más preámbulos comenzamos con este vídeo bueno chicos como le venía diciendo hoy estaré jugando una carrerita de y fury me están preparando ahora sí vamos a comenzar esta carrera bueno les voy a decir el último carro es bueno pero el de rap es malísimo pueden estrellar se chocarse y eso yo elegí este auto porque me quería poner un reto y si gano pierdo me no me importa mucho pero bueno quiero que me den un buen like y se suscriban bueno con el nitro no 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 parcero no portate serio no ahora sí ya perdí muchacho por favor por la tristeza que perdió esta carrera vamos a ver si los alcanza más vamos da la vuelta completa dala ay no parcero como no va a dar la vuelta esa bien bien vale vamos que tú los alcanza vamos vamos que yo puedo vamos que yo puedo dale 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 alcancé los alcancé míralos ahí están ahí están ahí están ahí está el quinto ahí está el quinto lo repaso uy 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 se me traba un poquito el fuego reguelito vamos 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 no 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 te echo ya que ya me choqué no llave de madres bueno por favor denme un buen like para que yo gane la próxima carrera y no me dejen así votado como me dejaron ahorita pobrecito yo vamos a ver si los alcanzó vamos 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 yo puedo yo puedo pero pues mucha vuelta ay 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 vamos 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 no te metas por ahí vamos 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 que yo puedo dale 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 se me acabó el nitro cojo este vamos eso 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 no 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 porque te metiste por ahí bien menso no soy yo uy no no ahora si ya perdí la la carrera muchacho no ya perdí la carrera qué tristeza denme un buen like para que yo gane la próxima carrera y les de de algo y suba más vídeos bueno ya perdí la carrera y con este rey y fury te van a dar más cositas azules para que diseñes tu propio auto